Lloro por las flores que brillan de mil mil colores En un campo de amor, donde nace el dolor Donde vive el sol, que yo tengo su flor Para eso fue la luz de color y de color Todo vive en esa tierra, con amor y libertad Con los reyes que vienen para sentir las flores Todo vive en esa tierra, con amor y amor Para eso de la tierra, de color y de color Concierto a la base se marcha, los reyes se marchan Todo campo se muere, tanto es marchitarse Pero campo se muere, los reyes se marchan El calor de que vienen las flores que ganan Colores, colores, colores En el cielo en el jardín, amor Al camino de fears, con amor Del figure, cargador With molores, colores En el cielo en el jardín, amor Por eso de la luz, en el cielo en el jardín, amor Voy a cantar la luz Voy a cantar por el cielo Voy a cantar el sol Y a volverme en cambio Para sentirme las flores Y a brillar por los dolores La brisa y tira En el mundo Como sentidos de bella Y a mi cuando hay que levantar Amar canto de huele Y lo siento muy tomado Para cantar las flores Y a brillar los dolores Para ir a soledad Para hacer los colores Amar canto de huele Y a brillar los dolores Y a brillar los dolores En el mundo se queda Los negros se vayan Todo el mundo muere Y la cosa se va a llegar Colores, colores Y a brillar los dolores Y a la margenita Todo el mundo se pone Colores, colores Y a brillar los dolores Entre la margenita Todo el mundo se pone Colores, colores Que pierden las dores Entre la margenita Todo el mundo se pone Colores, colores Que pierden las flores Entre la margenita Todo el mundo se pone Voy a cantar para tocar De cantar por el cielo, de suplicar el sol, a volver al calor, para vivir las flores y sentir los dolores, cantarte y el amor por ti. De cantar por el cielo, de suplicar el sol, a volver al calor, para vivir las flores, cantarte y el amor por ti. De cantar por el cielo, de suplicar el sol, a volver al calor, para vivir las flores, cantarte y el amor por ti. De cantar por el cielo, de suplicar el sol, a volver al calor, para vivir las flores, cantarte y el amor por ti.